Con el grupo Rob Hay unos ojos que si me miran Hacen que mi alma temble de amor Son unos ojos tan primorosos Ojos más lindos lo he visto yo Y todos dicen que no te quiero Que no te adoro con frenesí Y yo les digo que mienten, mienten Y hasta la vida me haría por ti Hay quien pudiera mirar a este niño Hay quien pudiera besarlo más Usando siempre de sus deseos Y el ojón más lindo me vi soñar Lejos del ángel que adoro tanto No tengo dicha, todo es llorar No tengo vida, no tengo calma Me duele el alma de tanto amor De nuestro amor ¿Qué más recuerdas de una canción de la noche aquella que te entregó aquel poeta que se inspiró en mi tristeza? Porque aquella noche presentía que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche cuando los que se han amado se despedirían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por su amor, pero esta vez lloré Te vi pasar como una niña Porque enteras amada mía Porque aquella noche presentía que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche cuando los que se han amado se despedirían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por su amor, pero esta vez lloré Siempre que paso por tu casa me dicen tus hermanas, me dicen que no estás Pero yo sé que estás mintiendo, sé que no puedes verme por culpa de tu mamá Ella te dice que soy vago, también que estoy cansado, que dejé de molestar Dile pedazo de mi vida, que quien sea muerto de eso, que te quiero a ti nomás A quien le doy dos mil besos, a tu mamá no no, a tu mamá no no Música Música Siempre que paso por tu casa me dicen tus hermanas, me dicen que no estás Pero yo sé que estás mintiendo, sé que no puedes verme por culpa de tu mamá Ella te pide que me dejes, que no salgas conmigo, que no te convengo más Dile cariño, cariñito, que tú me quieres mucho y que no me vas a dejar A quien le doy dos mil besos, a tu mamá no no, a tu mamá no no A quien le voy a pasear, con tu mamá no no, con tu mamá no no Con quien me gasto mis besos, a tu mamá no no, con tu mamá no no A quien voy a acariciar, a tu mamá no no, a tu mamá no no Cuidado con mi palomo muchacho, fíjate como lo lleva Música Porque tiene compromiso en el rancho, de correr cuatro carreras Música Llega la primer carrera y por cierto, era de seis mil quinientos Música Pronto traigo a mi palomo y no hay agua, que hacer en esos momentos Música Toda la gente aposta más dinero, al contrario del palomo Música Yo también traía mis besos por suerte, para taparles a todos Música Y si hicieron su llamado y pa pronto, yo le monto a mi palomo Música Y los contrarios gritaban diciendo, vas a perder todo, todo Música Música Al llegar a media tabla en Apache, me agarró la delantera Música Y yo le tendí la puerta al palomo, y le gané la carrera Música Y la segunda carrera del día, la gané dando ventaja Música Música La tercera que seguía pa' pronto, mi contrario se me arranca Música Música La cuarta ya ni le digo que al cabo, el caballo se llevaron Música Música Yo y mi palomo quedamos por cierto, y hasta ahí nos balasearon Música Música Unos hombres disgustados quedaron, disparando sus pistolas Música Matándome a mi palomo y oído, me les jugué de la bola Música 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 Los chavos de por mi barrio se contagiaron, y gozan de una frase muy popular Música Las chicas de pantalones muy entalladas, Música Resultan las consentidas bajo torría, Música Música No importa si son morenas, rubia o blancas, Música Ay doña Leonor, ay doña Leonor, dicen al pasar, Música Música Caramba doña Leonor, como se le nota, Música Música Caramba doña Leonor, se le mira todo, Música Caramba doña Leonor, como se le nota, Música Caramba doña Leonor, ay doña Leonor, Música Música Algunas mejor prefieren usar vestido, Música Ustedes mejor conocen la situación, Música Las otras se van de compras con su marido, Música Música No alcanzan puertas, Música 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 No importa si son morenas, rubia o blancas, Música Ay doña Leonor, ay doña Leonor, dicen al pasar, Música Caramba doña Leonor, como se le nota, Música Caramba doña Leonor, se le mira todo, Música Música Caramba doña Leonor, como se le nota, Música Caramba doña Leonor, ay doña Leonor, Música Caramba doña Leonor, como se le nota, Música Caramba doña Leonor, como se le nota, Música 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 Dos No he venido a pedirte perdón Y me siento culpable de nada No he venido a pedir que me quieras Y me siento rendido a tu amor Cada vez que me aviento un alcohol Tú lo sabes que pierdo el sentido Vengo a dar sin pensarlo contigo Aunque sé que lo nuestro acabó No hagas caso si me oyes cantar Si esta noche te doy serenata Es que le ando cantando a otra ingrata Y borracho no supe ni a cual Por si acaso me encuentras por ahí No será porque yo lo he querido Puede ser que el encuentro es casual Pero no quiero nada contigo Yo no soy como aquel que se va Que se va pero luego regresa Bien me puedo morir de tristeza Pero yo nunca vuelvo jamás Si borracho te vengo a buscar Aunque toque no me abras la puerta No te importe si me oyes llorar O amanezca aquí en tu banqueta Mírala con pareja es La que me embrujó con su belleza Parece una buena mujer Pero ella es tan sante y coqueta Mírala con pareja La que me embrujó con su belleza Parece una buena mujer Pero ella es tan sante y coqueta Se le ve compadre, se le ve no toque Se le ve compadre, se le ve no musiqueta Se le ve compadre, se le ve no pasante Se le ve compadre, se le ve Se le ve compadre, se le ve no me toque Se le ve compadre, se le ve no musiqueta Se le ve compadre, se le ve no me buque Se le ve, compadre, se le ve Se le ve, compadre, se le ve Y se le ve, compadre, se le ve Se le ve, compadre, se le ve Muchachitas, muchachitas Vengan a bailar, vengan a bailar El bala 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 bu 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 Baila con este ritmo Que tiene tanto sabor Baila con este ritmo Que tiene tanto sabor Deja que tus pies se muevan al compás De este alegre corazón Deja que tus pies se muevan al compás De este alegre corazón Muchachitas, muchachitas Vengan a bailar, vengan a bailar El bala 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 bu 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 Música Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi partir Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, por ti seré Ay, yo soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi partir Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, 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 bamba Música Música Para no pensar en ti Voy a irme lejos, lejos No puedo seguir aquí Porque a diario te recuerdo Para no pensar en ti Voy a ver con quien me ruego Todo me recuerda a ti No tenerte un infierno Para no pensar en ti Voy a irme lejos, lejos Donde no me abrí ni ti A ver si así No pienso en ti No pienso en ti Para no pensar en ti Voy a irme lejos, lejos Hasta arrancarte de mi A ver si así No pienso en ti No pienso en ti Música Para no pensar en ti Voy a irme lejos, lejos No puedo seguir aquí Porque a diario te recuerdo Para no pensar en ti Voy a ver con quien me ruego Todo me recuerda a ti No tenerte un infierno Para no pensar en ti Voy a irme lejos, lejos Donde no me abrí ni ti A ver si así No pienso en ti No pienso en ti Para no pensar en ti Voy a irme lejos, lejos Hasta arrancarte de mi A ver si así No pienso en ti No pienso en ti No pienso en ti Música Y hace role Música 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 ¿Qué le buscas si ya no me quieres? Música 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 ¿Qué te ganas con verme llorando? Música Música Me arrancaste el alma en pedazos Ahora en sollozos me dejarás morir Música 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 Sabes bien que mi vida es tu vida Música Música Que la tienes rendida en tu brazo Música Música Si me niegas tus besos mi cielo Música Y dame la vida No me hagas sufrir Música Música No te vayas mi amor te lo ruego Música 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 Que te quiero Música Música Que te quiero Música Si tus besos Estes son ajenos Es que son ajenos Que venga la muerte Y nos lleve a los dos Música 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 Preferible estar seis pies abajo Música Música Que saber que me estas engañando Música Música Porque dentro del pecho yo siento Que me estoy muriendo De tanto dolor Música Música No te vayas mi amor te lo ruego Música 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 Que te quiero Que te quiero Música 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 Si tus besos Estes son ajenos Que venga la muerte Y nos lleve a los dos Música 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 Mi vecino tiene un perro Muy extraño ese animal Mi vecino tiene un perro Muy extraño ese animal Cuenta todo es complaciente Con el dueño puede hablar Cuenta todo es complaciente Con su dueño puede hablar Si suena el teléfono levanta la bocina Anda enamorado con la perra de la esquina Es inteligente Es inteligente muy elegante Camina Y dicen la gente que es falta de medicina Cuando el vecino sale de casa El perro le cuenta todo lo que pasa Desde la oficina al salón de juntas El perro contesta lo que le preguntan Dime mi perro dime donde esta Música 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 Es verdad que se fue con Miguel Música El alcoba lo mismo de ayer Música Repite perro que esta haciendo con el Música Repite perro que esta haciendo con el Música Ay cariño Música 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 Dicen que el amor es como una flechita Que se mete al alma y que da cosquillitos Dicen que el amor es como una flechita Que se mete al alma y que da cosquillitos Yo quisiera ser como esa flechita Pa' meterme al alma de las muchachitas Yo quisiera ser como esa flechita Pa' meterme al alma de las muchachitas Yo conocí a Polcho, se casó con Pancha Y todo por culpa de esa flechita Yo conocí a Polcho, se casó con Pancha Y todo por culpa de esa flechita Ahora Pancha está con tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita Ahora Pancha está con tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita En la playa se bañaba una niña angelical Me mojaba la chiquilla Y iba pegadito al mar A llegar a la caseta y quitarse el bañador Su bañero le decía con acento de cantor Tápame, 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 tápame Tápame, 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 que tengo frío Si tú quieres que te tape, ven a mi cariño mío Tápame, 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 que tengo frío Si tú quieres que te tape, ven a mi cariño mío Yo vi una chaparrita y de ella me enamoré Sabiendo que era casado Así lo acompañaré Como pasaban los días Y va creciendo el amor Jonita a mí me dijo Vámonos lejos, mi amor ¿Qué haré yo? Si Jonita quiere casamiento ¿Qué haré yo? Si casado con otra ya estoy Mañana me voy de aquí A mi Jonita le escribiré Me dio pruebas de cariño La boda la boda la pensaré Si casado con otra ya estoy El reloj marca las seis Y es preciso hablar los tres Y a mi rival Y a mi rival ya invité A esta cita que pensé Y decirte Ni una vez Por mi parte quédate Con tu juego de placer Ya nunca quiero ser Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Porque el amor es cuando es amor Siempre hay tanto y siempre yo Perdonaba tus errores Voy a tumbar la cancita Por cada piedra que tumbé 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 Quiero a Dios que se derrumbe Adentro de mi alma tu imagen también No quiero que ronde aquí tu fantasma Ni quiero que renuece siquiera de aquí Mañana comienzo a tomar la casita Llego a la que comience a olvidarme de ti Música Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me pate el alma Pero que puedo hacer Ahora reconozco y me arrastre a mi orgullo Hoy me manejo de ti, no lo vas a creer Música Yo no quisiera provocarte pena Podrías quedarte sin abrir tus alas Y en tus alas se ve que ya quieres volar Y aquí se termina Y aquí se termina este amor Limonero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad Pa' que vueles en vos De tu felicidad Música Y es el roble Música Música Aquella tarde que la vi una estrella lloró Música Música Lamentando Lamentando más su gato Me contestó Dame tu mano Música Lamentando más su gato Es que estoy Es que estoy Es que estoy Es que estoy enamorada de ti Y si lloraste fue porque yo te vi Me platicabas con otra de amor Es que estoy, es que estoy enamorada de ti Y estoy llorando fe porque yo te vi Y platicarlas con otra de amor Es que estoy, es que estoy enamorada de ti Y me duele que reciba de ti Las carizas que yo sé para mí Es que estoy, es que estoy enamorada de ti Es que estoy llorando fe porque yo te vi Y platicarlas con otra de amor Y llegó el ritmo y el sabor De por allá del 97 Con sus amigos en la Revolución del Norte Y ahora Grupo Rabia ¿Quién está? Water, si buen Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy Hoy, hoy 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 Y vente morenita bailemos el tau tau, el nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila si, 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 de medio lado acurrucao, el tau tau, el tau tau De medio lado acurrucao, el tau tau, el tau tau, el tau tau, el tau tau El tau tau, el tau tau, el tau tau Ay, vende morenita, bailemos el tao-tao, el ritmo, ritmo que causa un sensación Ay, vende morenita, bailemos el tao-tao, el ritmo que causa un sensación Se baila así, de medio lado, acurrucao, el tao-tao, el tao-tao, el tao-tao, el tao-tao, el tao-tao, tao-tao, tao-tao Se baila así, de medio lado, acurrucao, el tao-tao, el tao-tao, el tao-tao, el tao-tao, el tao-tao, tao-tao, tao-tao ¡Échale! ¡Suba! ¡Oye, oye, 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 como se baila el tao-tao, compadre! ¡De medio lado! ¡Suba! ¡Hola! Tengo el alma enamorada, no más de pensar, corazón De soñarte noche a noche, dueña de mi amor Tengo el alma enamorada, muy enamorada, mi bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Yo no sé si tú me quieres, pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando, me puedes matar No me niegues tu mirada, porque yo la quiero soñar Si mi alma enamorada, a ti te adquiere más Di, si tu corazón tiene otro amor, o tiene otro cariño Di, si no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti Yo no sé si tú me quieres, pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando, si me dejas esperando, me puedes matar No me niegues tu mirada, porque yo la quiero soñar Si mi alma enamorada, a ti te adquiere más Di, si tu corazón tiene otro amor, o tiene otro cariño Di, si no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti Nadie me puede ver en tu casa Todos me miran con gran desprecio Dicen que yo no valgo la pena Pa' merecer tu amor y tus besos Pero que tal si te compro, para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos, para perderme contigo Yo siempre te he querido, de veras No sé si tú también lo habrás hecho Pero tus familiares de plano, siempre me dejó en triste desprecio Pero que tal si te compro, para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos, para perderme contigo Música Voy a jugarme un amor, con una baraja de oro Pues si la gano ya estuvo Y si la pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres Que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas Que hay que saber barraquear Vas a ver cuál es la tuya Es la que vas a apostar No, ya después de perdido Quieras volver a jugar Y si juegas sin malicia Porque no les tienes miedo Esperando azotar de oro Aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegue primero Tengo el alma enamorada No más de pensar Corazón De soñarte noche a noche Dueña de mi amor Tengo el alma enamorada Muy enamorada Mi bien Si me das toda tu vida Yo te la doy también Yo no sé si tú me quieres Pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando Me puedes matar No me niegues tu mirada Porque yo la quiero soñar Si mi alma enamorada A ti te adquiere más Di Y si tu corazón Tiene otro amor O tiene otro cariño Di Y si no hay otro amor Porque mi corazón Morirá por ti Yo no sé si tú me quieres Pero yo te puedo esperar Pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando Me puedes matar No me niegues tu mirada Porque yo la quiero soñar Si mi alma enamorada A ti te quiere más Y si no hay otro cariño Y si tu corazón Tiene otro amor O tiene otro cariño Y si no hay otro amor Porque mi corazón Morirá por ti Nadie me puede ver en tu casa Todos me miran con gran desprecio Dicen que yo no valgo la pena Pa' merecer tu amor Y tus besos Pero que tal si te compro Para llevarte conmigo Te llevo lejos Muy lejos Para perderme contigo Yo siempre te he querido De veras No sé si tú también lo habrás hecho Pero tus familiares de plano Siempre me dejo en triste desprecio Pero que tal si te compro Para llevarte conmigo Te llevo lejos Muy lejos Para perderle contigo Música 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 Voy a jugarme un amor Con una baraja de oro Pues si la gana Pues si la gano ya estuvo Y si la pierdo Ni modo Porque yo soy de los hombres Que cuando pierdo no lloro Música 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 Las mujeres son barajas Que hay que saber barajear Vas a saber cual es la tuya Es la que vas a apostar No ya después de perdido Quieras volver a jugar Música Música Y si juegas sin malicia Porque no les tienes miedo Esperando a sota de oro Aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegue primero Música 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 Gracias por ver el video.